¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy tu coach Monse Gemmer. Hoy vamos a trabajar una rutina de torsión de espalda baja, ideal para que te relajes súper, súper bien. Es perfecta para las personas que no tienen mucha flexibilidad o que tienen muchísima tensión en esta zona. ¡Empezamos! Muy bien amigos, vamos a iniciar con el primer ejercicio. Nos vamos a colocar sobre nuestra espalda, vamos a abrazar las rodillas con nuestras manos y vamos a hacer cinco círculos con las piernas juntas hacia uno de los lados. Después vamos a cambiar el sentido y hacemos cinco círculos grandes con nuestras rodillas bien juntitas, tratando de ir pasando por todos los puntos de nuestra espalda. Muy bien, ahora vamos a alternar rodillas una a una, tratando de pegarlas al pecho lo más posible. Vamos a hacer ocho cambios de piernas. Abrazamos una de nuestras piernas, elevamos el torso y nos vamos a mantener arriba ocho tiempos. Trata de apretar bien tu abdomen y mantener tu otra pierna súper larga. Cambiamos de pierna y mantenemos la flexión durante ocho segundos. Bien, ahora llevamos manos arriba de nuestra cabeza, extendemos una pierna y luego la otra y vamos a hacer esto intercalando nuestras piernas. Doblo una, doblo la otra, estiro una y estiro la otra. También vamos a hacer ocho cambios de este ejercicio. Trata de mantener tu espalda súper estiradita y súper recta durante todas estas flexiones. Bien. Perfecto. Para el segundo ejercicio nos vamos a sentar sobre nuestra cadera. Voy a llevar el peso hacia atrás y hacia el frente. Peso hacia atrás y hacia el frente. Vamos a hacer estas bolitas con vaivén ocho veces tratando de que pase el ejercicio por toda nuestra columna, toda nuestra espalda, pensando en que se va a ir calentando y estirando poco a poco. Si no puedes llevar tu cadera muy arriba, intenta cada vez que lo vayas haciendo apretar un poquito más tu abdomen. Después lo vamos a hacer igual, pero vamos a tratar de llevar nuestras piernas atrás de nuestra cabeza. Flexiono adelante, estiro atrás y llevo puntas lo más lejos que pueda. Voy a hacer también ocho bolitas con extensión de piernas. Hay personas que les cuesta un poquito de trabajo llevar las puntas hacia atrás, entonces sé paciente si te cuesta un poco de trabajo y trata de irlas llevando lo más cerca del piso posible. Bien, ahora vamos a intentar llevar nuestra cadera hacia arriba, sosteniéndola con nuestras manos y llevando las rodillas hacia nuestra cara. Vamos a extender una pierna y nos vamos a quedar ahí ocho tiempos. Trata de que la otra pierna esté doblada cerca de tu cara y vamos a alternar la otra pierna estirándola. También vamos a mantener esta postura durante ocho tiempos. Después vamos a flexionar ambas rodillas y las vamos a mantener cerca de nuestra cara con la cadera todavía arriba. Ten cuidado con tu nariz para que no vayas a pegarte. Y volvemos a repetir el ejercicio. Sostengo mi cadera, elevo una de las piernas durante ocho tiempos. Y hago mi cambio. Va la otra pierna. Y después flexionamos las dos durante ocho tiempos. Muy bien. Voy a llevar peso hacia atrás y voy a bajar despacio mi cadera. Me siento, estiro hacia atrás mis piernas y voy bajando despacio cadera. Este ejercicio lo vamos a repetir varias veces para terminar de aflojar bien nuestra columna. Voy hacia atrás, estiro lo más que pueda y bajo despacio mi cadera. Vamos a sostener ahora nuestra cadera con ambas manos quedándonos ocho tiempos atrás. Y después vamos a repetir el mismo ejercicio cuatro veces más pasando por bolita, extensión de cadera hacia atrás y hacia el frente. Bien, por último nos quedamos ocho tiempos en la postura hasta atrás con nuestros pies y listo. Para la siguiente parte de la clase vamos a extender brazos a los costados. Vamos a tratar de llevar nuestras rodillas hacia el piso con las piernas juntas. Trata de que tus rodillas no estén muy lejos del pecho, más o menos a la altura de tu cadera. Y vamos a tratar de irlas bajando poco a poco. Vamos a hacer este intercambio de peso ocho veces. Trata de que la rodilla se vaya acercando al piso cada vez más. Y si sientes mucha tensión no tienes que hacerlo muy fuerte, el punto es que lo vayas trabajando. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a extender la pierna de arriba hasta el frente. Estiro pierna y regreso. Rodillas bajan al piso y mi pierna se extiende. De este cambio también la vamos a trabajar ocho veces. Vas a sentir un poquito más fuerte la flexión en este ejercicio. Bien. Ahora vamos a llevar rodillas hasta el piso, los brazos bien extendidos y mi mirada al lado contrario. Ahora sí voy a tratar de bajar mis rodillas completamente al piso. Y lo voy a repetir del otro lado y mi mirada va al lado contrario a mis piernas. Aquí puede ser que te cueste un poquito más de trabajo, pero trata de aguantarlo. Súper. Ahora vamos a extender una pierna hacia arriba y vamos a quedarnos en la misma posición ocho tiempos. Cambiamos de pierna y repetimos ocho tiempos del lado contrario. Por último vamos a cruzar una de nuestras piernas y vamos a intentar llevarla hacia el piso. Si tengo mi derecha doblada, mi flexión va hacia la izquierda. Complemento con mi mirada hacia el otro lado y espero ocho tiempos. Cambio de pierna, hago mi flexión, volteo mirada al lado contrario y me quedo ocho tiempos. Si te quieres quedar un poco más en cada una de las posturas, eres libre de hacerlo. Abrazamos rodillas al pecho, vamos a tratar de empezar a relajar nuestra espalda. Me voy a quedar ahí unos segundos y necesitas quedarte un poco más adelante. Súper. Ahora, fíjate bien, para el tercer ejercicio vamos a hacer esta relajación. Me voy a acostar en el piso, voy a intercalar mis rodillas arriba-abajo como lo hicimos al principio, tratando de llevar rodillas al pecho. Abrazo rodillas y me quedo unos segunditos. Ya debes sentir menos tensión en tu espalda después de hacer esta rutina. Y vuelves a alternar tus piernas varias veces. Este lo puedes repetir varias veces al final. Y abrazo rodillas contra el pecho. Bueno amigos, hemos terminado el video del día de hoy. Cuéntame en los comentarios si te gustó esta rutina, si te ayudó un poco a relajar tu espalda baja. Más adelante estaré subiendo videos un poquito más avanzados con torsiones más profundas. Y recuerda que esta rutina la puedes repetir incluso todos los días si sientes mucha tensión en esta zona. Nos vemos pronto y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!